bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a continuar con los vídeos de la app dmss de la empresa DAWA con respecto al app vamos a ver lo que es el menú principal estamos analizando una actualización de la de esta app del 20 del año 2021 0708 la versión 1.93 nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún proyecto que nos quieras incorporar estaremos atentos nosotros ya hemos visto en los vídeos anteriores cómo añadir el grabador cómo ver las imágenes pero tenemos un menú si yo presiono el botón donde dice inicio tengo inicio mensaje y yo en el menú inicio cuando yo presione inicio me van a salir todas las opciones o funciones que se puede realizar en la app en mensaje si yo tengo activado el push significa que cuando hay un movimiento me puede llegar una alerta una alarma yo son las configuraciones en la parte superior yo voy a tener algunas funciones tengo el menú que me dice inicio que es igual que el que me dice aquí inicio e inicio recordemos que nosotros puedo tener aquí uno o varios en un listado uno o varios grabadores cámaras si me sale esta opción yo presionando el botón play puedo es ejecutar en vivo las cámaras en vivo las cámaras para que me sirve cada una de esta función vista previa es aquel que yo voy a poder ver en vivo online en el momento las cámaras playback es para ver los vídeos anteriores qué pasó ayer ante ayer el número de días que va a poder grabar va a estar depende en relación principalmente a la capacidad del disco duro puerta da agua como es una empresa que tiene muchos productos puede tener un vídeo portero entonces yo de la misma app puedo abrir la puerta cerrar la puerta contestar si que puede estar de forma remota y contestar salir mi cara en la pantalla favoritos significa que yo puedo seleccionar uno o dos cámaras o varias cámaras de diferentes grabadores para yo tener un acceso directo como un atajo archivo es aquel donde yo voy a tomar la foto voy a grabar el vídeo habíamos conversado que se va a almacenar en la memoria de la cámara pero como yo lo puedo recuperar y puedo compartirlo lo voy a encontrar en archivo alarma es otro de los productos que tiene de agua es un cerebro que se lo llama app que tú puedes colocar la alarma que son inalámbricas que son inalámbricas para que si abren una puerta pues hay topes hay pil hay sensores de movimiento hay humo hay diferentes tipos de productos que tiene que puedes añadir a la alarma para que te mande en este caso aunque sea redundante alarmas cuando se activa o puedes activar una sirena acceso es otro producto de la misma fábrica de agua en el cual es tú puedes tener un acceso biométrico ya sea con con los ojos sea con el rostro sea con la huella digital o unas tarjetas magnéticas vista previas haciendo resumen para ver en tiempo real que es lo que normalmente uno ve utiliza en la app play back para ver los vídeos anteriores archivos donde voy a encontrar los vídeos y las fotos capturadas desde la misma app todo eso lo encontramos dentro de la opción menú del menú inferior donde dice inicio espero que te haya gustado y te pueda clarificar para qué me va a servir las principales opciones recuerda que estamos en guayaquil ecuador te comparto en el link dos sitios web donde puedes encontrar mucha información que te puede ser útil herramientas firmware etcétera